Quiero compartir con ustedes que va a ser un gran comedor que tiene una superficie, va a tener más de 350 metros cuadrados, una gran sala comedor, una cocina también, un office también para catering, vestuarios para el personal, aseos para el alumnado. Por tanto, va a ser un gran comedor como se merece este centro educativo. Si todo va bien, a principios del 2024, en los primeros meses, en enero del 2024, podremos tener este comedor en funcionamiento. Con esta inversión de más de 350.000 euros, insisto, se demuestra el compromiso de la Consejería por la comunidad educativa, por los colegios, los institutos de la ciudad de Sevilla.